de lo que ocurrió también en las manifestaciones al momento de rechazar la vacancia. Veíamos a este joven, Carlos Z, golpeando, dándole un puñetazo al congresista y vocero de Acción Popular, Ricardo Burga. Tenemos última información sobre este hecho. En la mañana escuchábamos a la madre de Carlos Z solicitarle al congresista que no concrete la denuncia para que su hijo pueda salir en libertad, ya que él señalaba que no es violento. Ha trascendido, tenemos la comunicación, a ver si la colocamos en pantallas, que el parlamentario habría decidido entonces no concretar esta denuncia. Lo que han escrito y lo que está trascendiendo en redes sociales es que él ha pedido conversar con los padres del joven, pero no estaría entonces realizando esta denuncia por agresión física. En estos momentos, él de oficio ha procedido a la acusación por desobediencia y desacato a la autoridad, pero en tanto no se concretaría entonces la denuncia por parte del congresista Ricardo Burga por lesiones. Lo que se estaba esperando también por parte de la Policía Nacional es el resultado del médico legista para ver el tema de la acusación, si era por lesiones leves, lesiones graves. En tanto, ahora los familiares lo que esperan es que lo puedan dejar en libertad. Por supuesto, se rechaza todo hecho de violencia que se ejecute en estos momentos. Es legal, tienen todo el derecho de manifestarse, pero sin ejercer violencia, que es lo que no se quiere en el país, que se lleguen a este tipo de agresiones. La madre del joven de Carlos Zeta ya ha pedido disculpas a nombre de su hijo, ha manifestado que ha conversado con él, que está arrepentido, que le dijo que lo hizo en un momento de indignación, de ira que sintió al momento de manifestarse y ver al parlamentario. Lo cierto es que al caer detenido esperaban que pueda salir en libertad a primeras horas de la mañana. El abogado venía manifestando que los papeles estaban demorando. Lo que se estaba esperando es que el parlamentario llegue a concretar su denuncia y lo que ha trascendido a estas horas de la tarde, siendo la 1 y 43, es que el vocero de Acción Popular entonces habría decidido no concretar la acusación formal en la comisaría. Así que estamos, por supuesto, atentos a lo que viene sucediendo y él, a lo que ha señalado el congresista, es que va a conversar con la familia del joven, que lo agredió precisamente ahí está el momento, que se captó por todos los medios de comunicación, minimizó también las protestas que existen en el país e indicó que han sido orquestadas por el gobierno saliente. Es lo que ha dicho el parlamentario Ricardo Burga. Vamos a escuchar lo último que acaba de declarar. Te aseguro que sin ninguna denuncia de corrupción o indicio de soborno. ¿Cree que este congreso tiene la autoridad moral para abacar a un presidente por incapacidad moral permanente luego de que 56 congresistas tenga... Te digo, esa denuncia que salió el día de viernes, propalada por un extra trabajador de un diario escrito, si ustedes la revisan con tranquilidad verán que más del 90% de esas carpetas fiscales están archivadas o nunca fueron aperturadas porque fueron falsas denuncias. ¿Usted tiene una denuncia? Yo tengo dos, pero que yo he hecho, no que me han hecho. Yo he denunciado a un alcalde distrital de Lima por dos autoridades y tengo otra por un tema, por un litigio de un terreno. Congresista Burga, el pueblo parece que no respalda la... ...de la mano como presidente de la República... ...no solamente aquí ahorita en la avenida Bancae, sino también al interior del país. ¿Qué les dice eso? Es parte de lo que se ha estado trabajando a través del anterior presidente Vezcarra. Yo he venido a manifestar hace tiempo que se estaba trabajando con un sistema montesionista y las últimas semanas se ha demostrado eso muy probablemente. El primer ministro repartiendo canasta de alimentos personalmente. Eso es clienteleaje político. Y hoy día han asustado al pueblo diciendo que vamos a llegar al despañadero. Eso es cosa que es falsa. Ya hoy día todos los contantes generales del ejército, las fuerzas armadas, ya brindaron su apoyo al nuevo presidente constitucional. Ayer un manifestante lo golpeó en el rostro. Ya hay quienes, hay peruanos que estuvieron de acuerdo con esa agresión porque ese puñete representó para algunos peruanos el golpe de Estado que el Congreso está haciendo. Eso es lo que se está denunciando. ¿Qué nos dice al respecto? Nada justifica eso. Yo estoy en desacuerdo con cualquier tipo de medidas agresivas. Venga de donde quien venga. Eso es totalmente rechazable. ¿Va a tomar las funciones legales en contra de este señor? Voy a hablar con la familia. ¿Cómo se está burbado?